Hoy, el Congreso, con el nivel más bajo de la historia de Estados Unidos, regresa de vacaciones. Luego de postergar algunos temas y el surgimiento de otros asuntos, el Capitolio tiene muchos puntos en la agenda. Pero, ¿cuáles son los más importantes? Según fuentes de Univisionnoticias.com, los congresistas se concentrarán en Siria, inmigración y el presupuesto del gobierno. ¿Por qué? En medio del conflicto en Siria, el presidente Obama ha intentado conseguir apoyo internacional. Pero, sobre todo, la autorización del Congreso para atacar a Siria por el uso de armas químicas contra su población. La semana pasada, el Comité del Senado de Relaciones Exteriores aprobó una medida autorizando el ataque. Esta medida ahora espera la votación en el Pleno del Senado y en la Cámara de Representantes. Inmigración es un tema pendiente en la Cámara de Representantes. Desde que el proyecto de reforma migratoria aprobado en el Senado pasara a sus manos. El 27 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó 68 de 32 el proyecto de ley para una reforma migratoria. Y por último, el 30 de septiembre, se vence la extensión de presupuesto para mantener al gobierno de Estados Unidos funcionando. Dos semanas después, el caliente debate del límite de la deuda debe saldarse para evitar el cese de pago de deudas de Estados Unidos. Siga paso a paso el desarrollo de estas noticias en Noticiero Univision y Univisionnoticias.com.